Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo ni nada más ni nada menos que lo que vendría siendo unas multis, unas pequeñas multis al banner de Freya, ¿vale? Vamos a tirar la gratis y seguramente puede que tire una más después de la gratis para ver si cuela, ¿no? Sinceramente no creo que salga nada, hace mucho tiempo que en el Marvel Grand Cross no me da un personaje tocho o de banner, la verdad Pero bueno, vamos a ver cuál es el caso y por favor, Netmarble, dame algo, solo pido algo, no sé, no me va a dar nada, ¿verdad? Skip rojo, ¿tenemos sol? ¿tenemos sol en la multis gratis? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, Netmarble? ¿Tú conmigo? Tú y yo, a tiro a tiro, ahora en serio, ¿cuál es la tontería? ¿Qué? ¿Qué cojones? Netmarble, prepárate en SSR ¿Aquí puede salir Scanner de One Ultimate? No, ¿verdad? Creo que no, vaya No, aquí este es el Scanner normal Y bueno, al menos me llevo dos SSRs, mira, va a salir Scanner, ¿verdad? Va a salir Scanner y va a ser el vídeo más meme de la historia, ¿no? Va a salir Scanner que lo tengo 84 de 6 y va a ser el vídeo más meme de la historia, ¿verdad? Verás, Hendrickson Taizo Verás, verás, es ni más ni menos que el E-Hawk de verano Duras declaraciones Y el siguiente y último SSR es Ni más ni menos que un Liss Liss Mierdón, ¿no? Mierdón gordo A ver, ha salido a menos dos SSRs La verdad Pero la verdad es que no lo quiero para nada O sea, ¿para qué quiero yo a esas señoras? De verdad, o sea Freya tiene ratio plus Y aún así Voy a tirar la que os he dicho En Marvel Venga, por favor, levantemos las manos todos Por favor Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿verdad? No tiene pinta No tiene pinta Ni de lejos La verdad No puedo tirar más de esto No puedo tirar más de esto Porque si no me caliento Y luego vienen banners tochos Y tengo que comprar skins Nada, prepárate en azul Me voy a la verga Me voy a la verga Punto com La verdad Tremenda F, tío Es que no tengo a ninguna Freya Y aunque la tenga Tendría que comprarle skins Así que imagínate lo que te digo, ¿no? A la tercera va la vencida Ya está Ya, es la última Es la última Se me está yendo Se me está yendo A la tercera va la última Venga, ahora en serio Skip rojo Vale Tenemos a Meliodas ahí Medio demonio Y... Vale, de momento De momento No perdemos De momento Irá la tercera La vencida Netmarble, por favor O sea No me da nada Desde hace mucho tiempo Pero bueno Eh... Prepárate en amarillo Y como no ganemos Empate Nada Ojo Tenemos un SSR Ojo Madre mía Mierdón de multi, ¿no? Mierdón de multi Como no salga Como no haya un milagro Lo dudo Dudo que pase algo Como no haya un milagro Todavía no Creo que queda Un R más O es ya directamente Un R más Y el siguiente Puede que sea el SSR Ahí está Es ni más Ni menos ¿Qué? La madre Que me parió Que me van a salir Todas las waifus Y encima esta tía Creo que la tengo 6 de 6 Menos la que quiero Menos la que quiero Tío No, ya está Ya está Ya está Ya está No pienso gastar más En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Unas multis Timidillas Algo que vendría siendo El banner de Freya De verano Y... Podría haber estado mejor Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Bastante F Por mi parte Pero no me voy a quejar Al menos han salido SSRs Que a veces Ni eso, ¿no? Así que nada más, chicos Un saludito Like, suscribíos Para más contenido De este estilo Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Tenéis redes sociales Discord por aquí abajo En la descripción Arroganingain Tanto en Twitter Como en Instagram Sin más dilación Un saludito Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Gran Cross ¡Adiós!